Buenos días estudiantes, bienvenidos a un nuevo encuentro de lectura crítica. Vamos a leer la obra literaria, Lo mejor, de César Davila Andrade. A ver, esta obra literaria se trató de poemas de César Davila Andrade. Ya, si usted revisó la obra, la mayor, todo el libro es de poemas casi, ¿sí? Bueno, acá en la parte última son algunos capítulos, pero la primera parte es poemas. Y hay que analizar en los primeros poemas, que es verso, bueno, usted sabe que es verso, que es estrofa, que es, bueno, poesía, prosa, el ritmo de la poesía, el verso libre, aquí está hablando también de las figuras literarias, el apóstrofe, prosopopeya, hipérbole, símil, reiteración, paradoja. Hay que analizar todo esto con estos poemas que aquí el autor nos proporciona. Antes de esto, rápidamente yo quería recordar un poquito las figuras literarias, que es la prosa libre, que es prosa, y algunos temas, no sé, una pregunta, esto tal vez ya revisaron este año, recordaron porque usted en algún momento de su proceso de enseñanza-aprendizaje ya aprendió estas figuras literarias, que es verso, que es prosa, no sé si en este año ya aprendió con el profesor Alex, tal vez, toparon este punto de figuras literarias, o aún no. Confírmame, niña veloz. No, le dicen, no topamos ese tema con el profesor. Bueno, entonces voy a tener que recordar un poquito rápidamente para que ustedes puedan realizar este taller, analizando lo que pide con los poemas que vamos a leer. No sé si ya terminamos de leer el Fajir de Avila Andrade, estábamos leyendo eso, y me ayuda. ¿En qué página nos quedamos? Pues ya terminamos. Ya terminamos, le dicen, nos quedamos en la página 21 para empezar la nueva poesía. La poesía. Ayúdame leyendo, pero ahí póngale un poquito de, a ver, ¿cómo sería? De sentimiento, de emoción, de afectividad para leer este poema. Sí, hay un poema, hay dos, ¿cuántos poemas están? Tres, cuatro. Cuatro poemas y de ahí tenemos que realizar un taller en el que consiste en una indagación, en una investigación, ¿estamos de acuerdo? Ayúdame leyendo, por favor, el poema estudiante Muyo Nayeli, por favor, ¿me puedes ayudar? Carta a una colegiala. Carta a una colegiala. Para leer esta carta, baja hasta nuestro río. Escucharás de pronto una cosecha de aire para sollozar en la corriente. Escucharás la desnudez unánime del agua y el sonido. Y el rumor del minuto más antiguo formando con el átomo de un día. Más de repente escucharás, oh bella música femenina. La cantarata inmovit, cantarata inmovit de silencio. Entonces te hablaré desde las letras. Era enero, salíamos del colegio. Veo tu cruza naranja y lesa. Tus principiantes, senos de azucena y siento que me duele la memoria. Bella aprendiz de cartas y de melodía. Con los ojos cerrados y las bocas unidas. Tomamos esta tarde una lección de idioma. Sobre el musgo que hablaba de la cartografía. Cartografía. ¿Cómo has pasado estas vacaciones? ¿Sientes alguna vez entre los labios ese azúcar azul de la distancia? Mañana son dos años, siete meses. Te conocí con toda mi alma ausente. Fría entonces por la primavera. Un bellísimo mal que ya no tengo. Recuerdo producías con los labios un delgado chasquido de violeta. Pienso en la estatura, estatua de aire que te olvidó. Mirándote en todas las esquinas. En mi colegio, la calle pasa con su algarabía y un fraile. Unas mujeres de la vida. Un niño con un cesto de hortalizas. Un carro lento divino en chicos. Mañana entraremos ya en el mes de junio. Flotarán en el cielo de anchos aires. Objetos de uso azul como las aguas. Y una lejana inquietud de rosas. Habrá en el horizonte de la tarde. En este claro mes de agua planteada, te conocí. Entonces yo sufría una enfermedad de primavera. Un bellísimo mal que ya no tengo. Gracias. ¿Quién me ayuda? ¿De qué trata este poema? ¿Cómo lo puede interpretar a este poema usted? Ayúdame estudiante. A ver, Andrea, por favor. Me parece que este poema trata sobre un chico que conoció a una colegiala y que ya se mudó al campo y desde ahí no lo ha vuelto a ver. Bueno, por favor, tienen que aquí también subrayar palabras para poder entender el contenido del poema. ¿De qué está hablando? Si hay palabras que no comprende. ¿Alguien más que me ayude? Estudiante Gianes Damaris, por favor. Porque este poema hay que analizar con las figuras literarias. Entonces, por favor, ayúdame, niña Gianes Damaris. O sea, aquí trata de como de mandarle un mensaje a ella, ya que no está con él. Porque, o sea, creo que... O sea, que la quiere y no la puede tener. Necesito una idea más redactada en concreto. ¿Quién me ayuda? Estudiante Alison Reynoso. Creo que se trata sobre un amor desechado, más bien como un recuerdo agridulce de una época de su vida donde pasó el colegio. Por eso se refiere a su compañera como musa. Gracias. A ver, siga, 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 siga. Sin embargo, ese amor se terminó haciendo referencia a la alma vacía y a la enfermedad que ella no tiene. Gracias. Luis Ponilla, usted estaba con el micrófono activado. Por favor, controlen los micrófonos. Vamos a leer los poemas y a entender de lo que trata. Y la próxima hora de clase vamos a analizar con figuras literarias que yo le voy a ayudar a recordar cuáles... ¿En qué consiste? Porque usted sí sabe. Solo a recordar. Y de ahí analizamos. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, Canción a Teresita es el siguiente poema. Me ayuda leyendo, estudiante, a mí, pero leo un poema así muy efusiva. ¿Cómo le dicen? Le dicen que no tenga la obra. Ah, por si ya le voy a preguntar esta situación. Carlos, ayúdame, por favor. ¿Cómo le dicen? Canción a Teresita. Canción a Teresita. Pálida Teresita de Infante Jesús, quien pudiera encontrarte en el trunco paisaje de la destalactita. Y esa nube que baja de tarde a los dilantes. Díteles, linteles, entre manzanas blancas, en una esfera azul, caperucita parda. Quien pudiera mirarte las palmas de las manos, la raíz de la voz, y hallar sobre tus cienes mínimos crucifijos. Bajando en la corriente de alguna vena azul, colegiala descalza, aceite del silencio, violeta de luz. Como siento en la noche tu frente de muchacha, encristalada en una luna bajar hasta mi cien. Como escucho el silencio de tu paseo en niebla, bajando la escalera de notas del laud. Cuando amanece enero, con su frío de nacer, sé que tu pecho quema su materia estelar. Y que la doble nube de tus desnudos hombros se ampara en la esquina delgada de la cruz. Como escucho en la noche de caído termómetros, volar rotas a la dada, al ave de tu tos, a llorar en la isla de una desierta estrella. A jóvenes arcángeles enfermos como tú. Gracias, ayúdame estudiante Doménica Jacómez, por favor. Luego me ayuda Marcelo Ordóñez. ¿Me ayudas Marcelo, por favor, para terminar el poema? Le dicen disculpe, ya se acabó la clase. Ay, cierto, gracias. Quedamos para terminar la próxima obra de clase. ¿Sí? Gracias por estar en mi clase de obra literaria.